Hey, ¿qué tal? Yo soy Perseferiando con... Melenio Baby Vamos a resonar No Puedo Olvidar Tu Voz de Grupo SS y La Adicción Con los temas románticos, compa Jairo Sonido con Pamebo, con muchísimas cariños, dice Yo no sé qué hacer sin ti me muero Bonito Pues me acostumbré a tenerte entre mis brazos A la vez de ti me enamoré Suéltamelo, compadre Qué bonito cantaba Que suene bonito, que suene bonito y por un grupo SS, pariente Ánimo La Adicción Chingón Yo no sé qué hacer sin ti me muero Pues me acostumbré a tenerte entre mis brazos Malamente de ti me enamoré No puedo olvidar tu voz Y tu linda sonrisa Mi corazón se está muriendo de amor Se está muriendo de amor Por ti No puedo olvidar No puedo olvidar tu voz No, tú te quiebra No, bueno, no, 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 no Se está muriendo de amor por ti Cariño mío, yo quiero que vuelvas A tenerte entre mis brazos Como estabas ayer Y olvidarnos de todo lo pasado No puedo olvidarnos Ni tu linda sonrisa Mi corazón se está muriendo de amor Se está muriendo de amor No puedo olvidar Tu voz Ni tu linda sonrisa Mi corazón se está muriendo de amor Se está muriendo de amor por ti No puedo olvidar Tu voz ¡Adiós! 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 ¡Muy bonito cantaron! ¡Muy bonito! Nunca los había escuchado Creo ¡Adiós! 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 ¡Gracias!